Muy buenas, DeadPixerAparato, bienvenidos una vez más al canal, a un nuevo vídeo y vamos a jugar a Binding of Isaac Y antes de nada, antes de comenzar con el vídeo, quería comentaros que, bueno, como queda muy poco para Afterbirth Plus Y yo me estoy preparando hierro Aparte de la guía transformación, les quería que me dejaseis en los comentarios que guías queréis que haga Ojo, antes de hacerlo, ¿vale? Es que ya veo gente parando el vídeo No, mirad los comentarios Mirad que haya una guía puesta Y si hay alguien que haya puesto una guía que vosotros queréis que haga, ponedme solo una Porque es que no voy a hacer 700 guías Son guías para hacer más o menos la primera, segunda semana de Afterbirth, ¿vale? Si hay una guía que queréis que haga, me lo ponéis No me pongáis guías tipo ítems, porque jamás voy a hacer una guía de los ítems ¿Por qué? Porque hay muchos No me pongáis, no sé, no me pongáis muchas tonterías O sea, en plan, no me pongáis cosas que sean Me voy a meter en la wiki, voy a buscar dos palabras y las voy a sacar porque no En cambio, pues, hay otras cuantas cosas que requieren ya un poco más de búsqueda O que son más de darle un poco al juego Entonces, me podéis dejar en la descripción alguna guía que queréis que haga Que tengáis muchas ganas de ver Y si veis ya que hay alguien que ha puesto la que vosotros queríais decirme O una muy parecida Le dais a me gusta al comentario Y ya, pues, yo veo los comentarios con más me gusta y voy aplicando eso Dicho esto, vamos a empezar a jugar Vamos a jugar hoy, eh, un segundo Vale, que tonto soy, ¿verdad? Vamos a jugar hoy una run con Eden Y me voy a poner aquí los cascasos Vale, el audio, ¿qué tal? El audio voy a subirlo un poco, no escucho un carajo Vale Eh, new run ¿Este cuál es? Ah, sí, el de Isaac que morí Eh, no había muerto Ay, Dios mío, que bugeado el... No, he muerto, ¿no? Ah, sí, he muerto Vale Fuera Como lo había reiniciado, pues, no había muerto En fin Vamos a jugar un run con Eden Así, bonito Me habéis visto ya como he muerto en el run La última vez visteis Como estaba de... De no muerto Pues ahí Ya muerto, pues ahí me habéis visto morir Vamos a jugar eso Un run con Eden Que me apetece ver que sale Random todo Venga A la izquierda tenéis El modo de los stats Descargar, descomprimir y ejecutar Ya lo sabéis No es nada nuevo No hace falta que os lo diga Y... Vamos a ver con qué hemos empezado Un daño decente Unas lágrimas muy buenas El compañero este que no está mal Bastante vida Tío Not bad, my friend Y si me la juego Eh Pues no me voy a coger esa mierda Que te exfolien Pues nada Es que esa mierda es un puto suicidio, tío Y han reventado las bombas Pero no le han dado a la caja Y una ha pasado volando Tal cual Me han troleado un huevo En fin No importa, no importa Iré parando el vídeo de vez en cuando Veréis Porque es la hora de la mirienda Más o menos O sea, 6 de la tarde Y me estoy tomando un té Y lo tengo ahí Y... Si paro el vídeo es porque voy a dar un sorbo, ¿vale? Que es que hablo mucho Y muchas veces me gusta tener algo al lado para... Y... Refrigerando la garganta Vale, sale el tesoro ¿Dónde estás, amiga mía? Voy muy... O sea, el run ha empezado muy bien Me mola cuando empieza un run de den Así de top Eh... Mal Caca Sale fea, pero bueno Es que es eso ¿Tengo buen daño? ¿Tengo buena mierda? ¡Berthro! ¡Uh! ¡Qué rico! ¡Qué sabrosura, mamá! Vale Tengo un objeto usable bastante puta mierda ¡Eh! Mierda, tío Me he dado Juraría que había parado Se me olvidan las mierdas estas Taratata 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 ¡Qué poco destruyo! Mira, al Piggy Bank me lo voy a pillar Que no está mal Y le puedo sacar bastante partida Aparte me ha dado tres monedas ahora, ¿sabes? Ya si me van golpeando durante... ¡Yep! Durante el juego Pues me voy curando O sea, me voy curando Me voy poniendo monedita El Piggy Bank está muy bien con Keeper, tío Sí, señor ¡Uh! Tú vas a sufrir mucho Ah, además quita vida El... ¡Ay! El coso este Taratata Taratara Taratara Además es que no tengo un rango malo Ni velocidad mala No sé Me han salido unos estados bastante buenos Así de primera Not bad Tenía ganas de jugar con Eden Porque hace tiempo no juego El... Mañana lo mejor juego con Azazel Porque también hace... Me gusta bastante Y... This is going very good Esta vida azul aquí me ha venido de puta madre Porque sala del demonio asegurada Y tengo un pércero O sea, pueden salir... Mierda, tío Cursos de blind Estaba esperando que fuesen a salir cosas muy top Pero no Puta mierda todo ¡Oh! Gracias ¿Os acordáis? El ranker todo guapo Que me petó... Que había una... Una sala... No sé, era una cosa súper rara ¡Ah! No me la muevas Vale ¡Ay! Cuidado Me queda una bomba Pero no la voy a usar para pillar la llave Entonces tengo una llave ahora mismo A ver, con cuidado Además es que tengo un montonazo de corazones azules, tío Eso está muy de puta madre Vale, una bomba ¡Deme! Mira, ahí está la sala del tesoro Perfecto Vamos a tirar esta mierda aquí Hombre, yo también he limpiado un poco la sala Hace años en área, ¿sabes? Con la tontería Espérate que este me la puede liar Eso Vale Vale, vale, vale ¡Uh! ¿Eso era que no podía salir keep? ¡No! Que si donaba en las tiendas Tenía más probabilidad de sala del ángel, creo Yep ¡Uh! Daddy... Daddy long legs Me gusta Vale Guay, 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 guay Vamos a ver El puto Daddy Tranquilice... Tranquilice ese ¡Cuidado! A ver, depende de lo que salga la sala del demonio Si sale en plan un ítem de dos corazones Y otro de... De uno Me lo he pillado Me lo he pillado seguro, vaya ¡Uh! Vamos a meterle mierda a esto Take your medicine A lo mejor me da un trinque mejor que el que ya tengo, tío ¡Hostia! ¡Qué puto! Pues muere ¡Oh! ¿En serio? ¡Nope! Ese trinque es una mierda No, gracias ¡Fuck! Quieto ahí Hijo puta, que rabio te has escondido Me has escapado justito del pie Pero esta vez no te escapas No puedes escapar del malévolo pie de papá Mira eso, papá ¿Qué será esto? Uh, matchbook Yo me lo pillo, sea lo que sea Azame, uh, que buena Pues ha estado bien Y ahí de random digo, venga, me lo pillo, da igual Al ataque Oye, pues muy bien los ítems de este piso, eh Aunque han sido todos random A ver, no han sido los más rotos del mundo Pero son ítems que, o sea, de por sí solos no son muy fuertes Pero que me pueden echar un cable Un segundo Oh, que bueno, que grande, ¿no? Anda, mira, así me quito ya el crampus del medio Cuanto antes mejor Creo que se va haciendo más fuerte según avanza Uy, pues te vas a comer eso, ahí, a lo rico ¡Hala! Hostia, la bola de carbón, mía Pues nada Let's go out of here Quieta, quieta Vale Eh, buah Va muy bien este run, va muy bien Se puede liar muy parda Vamos a seguir para adelante Probablemente se vaya a liar muy parda en este run Esto aquí por la cara Poner esto aquí Esto aquí Puta mierda Pero bueno, a ver, no me ha hecho nada malo Y el liberty cap está bastante bien como trinket Taratatatata Bueno, que me decís Borras, hash, todo, ¿no? Es de esos ran que apetece jugarlo entero Uh, venga, vamos a pillarme lo del lucky food Que viva la suerte No quiero usar pércero todavía Eh, voy a entrar a la tienda Diplopia, Diplopia estaría muy bien, ¿verdad? Oh, no me ha dado moneda Qué puto, tío Que tengo uno con 34 de suerte, ¿eh? Conmigo no te meta Trint Oh Vale Ahí Quieto Me da mucha pereza Aparte no tengo bomba Vaya, me tenía que comer el golpe para meterme Y no creo yo que me valga demasiado la pena Treinta y seis con veinticinco probabilidades de sal del demonio Lo dudo mucho Que me aparezca, pero bueno Qué pesados son todos Ahí estamos, fuera A la mierda Ahora cuando limpie la sal Le daré un traguito a mi taza de té Porque son las cinco, Peter Son las cinco Es la hora del té A ver, un traguito a esta mierda Estará quemando todavía Wop Quema un poco, pero está todo bueno Madre mía Qué hipster aquí tomando té, ¿eh? Tengo alma de inglés Yo el té En verdad está todo bueno el té Mucha gente quemas de café, pero Yo también, ¿eh? Yo todo lo que me echen encima Que me den fuerzas Para continuar en mi día a día Y no suicidarme Qué nombre Me hace mucha gracia que a ver Es que Alex pone mierda de esta en Twitter Y la gente se ha tomado todo en serio Yo ya tengo miedo De decir cosas en internet Vaya que la gente se tome todo en serio En plan Las coñas, ¿eh? Uh, tú vas a sufrir mucho So perro Que Daddy Daddy es Dios, tío Con Daddy todo saldrá bien Eh, uff Venga Quiero la vida, ¿verdad? Sí Y es que no voy a seguir explorando el piso Es que en verdad Por tres monedas Vale la pena pillarme el ítem Aquel de la tienda No me acuerdo ni cuál era Pero sé que lo quería Yo olvido muy fácil, ¿vale? En este juego Yo empiezo a andar Es que además Como me pongo a hablar Me desconcentro de todo Y estoy más a la conversación Que estoy dando Que al juego Que ya es bastante Habidad ser capaz de jugar Tan mecánicamente Eh A este juego sin tal Y yo Gracias, ¿eh? Si me pincho un poco Si me pincho Me pincho Me he pinchado Si me pincho Me he pinchado, ¿no? Como tengo el piggy bank Vamos a darnos un poco Una última vez Bueno, venga Una última vez Ahí está Ítem Digo, era la de Es que me quedaba Delante era la de ítem Pero no era esta Uy, mierda Bueno Se me ha quedado Una monedita por ahí No, me la voy a pillar Cuidado, cuidado Tío, me metes Un montón de jugadas Minecraft Lo que pasa Que es que Los juegos que los disfruto Mucho jugando solo Si luego no lo valen Ni el tato Me da mucha presa Subirlos Porque me pongo A comentarlo y tal Y vale Cierta parte de esto Es Así era esto Cierto Que yo Que aquí no soy bien A por las visitas Lo sé Mucha gente sí Yo principalmente Es pasármelo bien Pero es que Disfruto más Jugando Minecraft Y grabándolo Si tengo un feedback Y si luego lo subo Y lo van a ver 800 personas Que no es poco Que no es poco Pero me gusta más Recibir feedback Que en estos vídeos No sé Y Minecraft Si fuese otro juego ¿Sabes? Pero Minecraft Un juego que me gusta Jugarlo solo De De estar yo concentrado En lo que estoy haciendo Mirarlo todo Y mola un montón Y No sé No sé Minecraft mola Minecraft mola Llevo tiempo sin jugar La verdad es que me gustaría Volver Pero me Pasa que me aburro A veces muy rápido De los mapas Tengo que jugarlo Para un par de cosillas Que me está haciendo run Un par de mapillas Personalizados Y cosillas así Que están chulos Ya los veréis Pero hasta después de navidad Creo que nada Ya me dirá él Que tal Por Discord Creo que comentaba El cosilla y tal de eso Bueno me estoy quedando Sin vida eh Con cuidadito ya Pero es que Es que ha sido muy worth Yo creo que lo de las monedas A lo mejor me he pasado pillando Pero ahora puedo Entrar a la tienda Y pillar Un poquito de vida A ver si algún corazón azul Estaría de puta madre Ah esto es la biblioteca Pues vale Pues give me Give me Give me A man in the midnight De hecho esto me voy a llevar Pero cuando Si lo llego a usar En la sala del demonio Vuelvo aquí A por el A por el libro este De Judas Si lo llego a usar Vaya Que estaría guapo Que me saliese mucho Ítem en la sala del demonio Para duplicarlos Y luego rolearlo Que no me pille Estaría muy de puta madre O sea Oh Oh Fuck Me pillaron Por sorpresa Princesa Por sorpresa Vale Ah me va a salir aquí Por cierto Para coger un meat boy Está bien Me gusta el cubo de carne Me va a salir Como estoy en cuevas Pestilencia Que no es un bot muy difícil La verdad De hecho Para mi es el más fácil De los jinetes Guerra da mucho por culo Pero tampoco es muy difícil Uh Rubber Cements Me encantan Estas mierdas Es una puta locura Esto A ver La de las bichitas La de bichitas No rebota No Nunca lo han hecho Porque deberían ahora ¿Sabes? Sala Del Demonio Hard La verdad Me pongo como a canturrear La canción de este de fondo Pero no sé si vosotros La estáis escuchando bien ¿Sabes? Vale Estamos aquí Best friend forever Pillaísimo Vaya Best friend Best friend Me viene de puta madre Y aquí vamos a pillar Una bomba Y vamos a hacer así Bumba 5% extra Me puede venir Bastante bien Me cago en Dios One makes you large Y el otro Lo vamos a dejar ahí ¡Ay! ¡Ay! Vale Ya ve ¡Ah! ¡Hostia! ¡Qué susto, chaval! ¡Qué susto! Me he cagado un montón Vale Ah, bueno Ya está muertísimo ¡Ah! Al final me ha dado Me he cago sin sala del demonio Pero no ha sido porque me haya dado Pues me voy a cagar en la puta, tío Mmm Hay unas cuantas baterías por ahí tiradas, creo No sé si en la tienda había una Por ejemplo Vamos a pillar el libro de revelaciones Vamos a hacer un poco el canelo Para pillar vida Y nada Luego igualmente lo dejaremos ahí Pues nada Nos quedamos sin el libro de Judas My friend A ver si ahora con el 100% En el próximo piso Me sale sala Me mando un momentillo esto Que lo Lo recargue si puedo En algún lado Que vendría de puta madre Porque si no Puede joderme bastante el run Esta mierda A nivel de que no vuelvas a ir Ninguna sala del Yo aquí Yo creo que aquí vale la pena, ¿eh? Poco a poco Quietor ¡Guau! Madre mía Que worth, ¿no? Que worth ha sido esta mierda Encima con el BFF El cubo es enorme Pues nada ¿Eh? Pues nada ¿Qué os parece? Quita de aquí, hombre Vámonos Que me dé esta mierda Que fácil es este juego, tío Eh, me acaba de bajar el daño Nah, me lo ha parecido a mí Ah, no, es que claro A veces veo las lágrimas más grandes Por el tema de... De la pastilla de carbón Pero guay, guay Ha molado, ha molado Ha molado esa mierda, ¿eh? Creo que me ha salido un poquito bien la jugada Tío, ha sido súper... Un montón de potra Por la cara Pero... A joderse Ya No sé si habéis visto esto Que me lo regalaron Del caballero cebolla No sé si se ve ahí en la cámara No sé si se ve bien Pero lo llevo a todos lados ahora En la po... ¡Uy! En la polla como el mapa de este piso Jue, jue, jue Qué gracioso ¿Verdad, Spice? Madre mía Los chistes de pene, ¿eh? Madurez 300.000 Es mi nivel de madurez Paso de la moneda ¡Ay! Casi me la lian Esto es un... Si podemos rolearlo Vamos a intentarlo ¡Oh! Esto me gusta bastante Me baja un poquito Algunos stats Pero luego está La cosa esa guapa Que hace de acumularse Que es súper divertido ¡Guau! ¡Quieto! Tranquilo Es que más me va a seguir La sala del demonio Y se va a liar muy parda, tío Vamos a... Estoy intentando correr A por ella Para pillarla cuanto antes Y luego ya si eso es por el resto del piso Pero es que si me salen muchos ítems O sea, ya he pasado por Krampus ¡Uy! Ya se me ha acumulado esta mierda Madre mía, chaval He pasado por Krampus Y he pasado por... Por una sala de un solo ítem Está la de los cofres Krampus ya no me puede salir otra vez Así que por lo menos Algo hay por ahí bien Voy a intentar vencer aquí Al boss tranquilamente Sin prisa, la verdad Se puede hacer aquí tranquilamente Sin prisa Como tengo el de este de papá y tal Vamos a forzar lo que dispara un poco Ahí, ahí, ahí Dios destrozado, chaval Destrozado You just got red Esto me va a venir bien De hecho es que me lo voy a coger hasta ahora Clavo... Yo creo que no voy a tener una oportunidad mejor Además el clavo me lo voy a querer quedar Así que... Voy a coger el que es gratis Y voy a rolear lo otro Vaya mierda, tío En fin, es una pena Pero bueno Por lo menos lo he pillado gratis Y ahora voy a tener bastante vida ilimitada prácticamente Así que a la mierda ¿Me conviene pasarme por la tienda? También hay sala de desafío No sé si hará un círculo esto Vamos a comprobar a ver qué hace Eh... Dios, ¿por qué voy tan lento de repente? ¿Soy más lento de repente? ¿Cómo me lo parece a mí? Eh... Yo creo que soy más lento, ¿no? ¡Hostia! Se han vuelto inteligentes Espérate que se va a cagar ¡Guau! ¿Se ha pinchado? ¿Se ha pinchado? No, no creo que se haya pinchado Nunca se pinchan Es imposible conseguir que se pinchen, tío Bueno, pues tenemos una sala de desafío por aquí Ahora que vamos a entrar Con cosas muy buenas ¡Hostia! La puta fiesta ellos Uy, perdón A ver, disculpe usted Da el tafaño un poquito Pero aparte de eso No va mal el RAM O sea, es un RAM bastante estándar Nada absurdamente espectacular Pero está siendo divertido Yo... Fiesta, tío Hombre, lo de... Cuando salen un millón de lágrimas Mola bastante Eso sí que es verdad Uy, le he dado sin querer el botón de equipo A veces pasa Y... No sé Como que parpadea la pantalla Una cosa muy rara No estoy muy seguro de qué le decir Si... De hecho voy a mirar A ver si he dejado de grabar o algo Pero no... Nope Sigo grabando perfectamente Me asusta esa mierda Esto... ¿Me lo llevo? Ah, vale Es que antes a lo mejor me estaba saliendo La seta de mierda La que me pone más lento ¿Quién sabe? ¿Quién sabe por qué ocurren las cosas en este mundo, verdad? ¿Tú qué? Eso ¡Oh! 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 Vámonos Vámonos La, 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 la La, 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 la Y esto va a estar súper roto también Porque voy a usar el clavo dos veces Bueno, pues ya el RAM Oficialmente lo hemos ganado ¿Vale? El RAM se ha acabado Ya, en este momento Pero todavía pueden pasar cosas muy nazis Eh... Tenemos tres minutos y pico para borrar Si yo creo que me da Para recorrerme el piso entero Unos tres minutos vamos a tener Porque luego entre jefe y tal Bueno, de hecho dos minutos y pico Para recorrer el piso Tampoco flipéis ¡Ja! Madre mía This shit is so good Cursos de blind Mierda, tío Voy a coger todo lo que me salga Por la cara Además ¡Mierda! Bueno, pero ha rebotado por lo menos ¡Narararatatará! ¡Guau! ¡Amazing! No puedo entrar ahí Ni quiero, la verdad Me voy con un poquito de prisa ¡Ahí! ¡Ya! Una llave Las llaves sí me vienen bien, ¿eh? Que para hash Yo voy a entrar a hash O sea... Quiero hacerlo todo ¡Lo quiero todo, papi! Yo creo que puedo con hash, ¿eh? ¡Ay! Perdón Podría correr un poco más Pero bueno ¡Cursos de tower! ¡Me cago en la madre que me parió! ¡Oillo! ¡Hostias! Mira que había ítems Para meter ahí de random Y me sale el curso de tower Menos mal Que llevo un montón de cosas Para pillar vida Y no va a ser ni tan malo Lo único que contra hash Sí que me puede putear un montón ¡Uy! Y en la vida también En todo Pero bueno Como puedo ir haciendo así Y ponerme tocho Uno con veinticinco de daño Me estaba dando el cuerno Vale Está mal, ¿eh? ¡Pumba! ¡Pumba! ¡Pimbo! ¡Pumba! Arcade No sé ni por qué estoy entrando aquí Si voy con prisa, ¿sabes? Como ¿Qué vas con prisa? Da igual Vamos a pararnos en el arcade A hacer el capullo Dos minutos Vamos a ir para abajo Me la juego Soy un jugador ¿A quién me ha venido a jugar? Una batería Bueno, esto es que Aquí sí Ni que me importa, chaval Va, me estoy perdiendo aquí Vida como un desgraciado Sería una pena ¿Eh? Sería una pena que Me da igual Porque voy a conseguir Toda la vida que quiera Y más Aquí me voy a comer un golpe A nadie le importa Aquí Estos se van a comer La vida Vale La verdad es que el daddy Me está ayudando Un huevo Tengo toda la cara De caos Que mola un huevo También Y vamos a entrar Sí o sí Ay, Dios mío Un dado 5 No puedo tocar eso La lanza del destino Uy, perdón Ahí cantando la canción de Undyne Es que es el ítem que lleva a Undyne En el En el mod Undertale Dios, ¿se ha quedado pillada? ¿What? Se había quedado pillada Ay, es que Dios Se quedó pillada cuando Espérate Rápido, 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 rápido Mom's health Me da igual Todo, todo Yo me lo pillo Todo, todo Todo, dámelo todo Eh Oh, no, no, no Es, no, es para abajo Es para abajo Medio minuto Ah Vamos Me da igual Comerme todo el daño Que haga falta, eh Vamos Vamos No, he cogido el negativo Bueno, pues nada Por el negativo Joder, lo he cogido Sin querer En fin Bogobombs Se queda la lanza a pillar ¿Pero qué cojones Esta mierda Ellos A ver, no va a ser Muy difícil esto Porque puedo ir acumulando Daño casi infinitamente Y puedo ir haciendo así A la mierda Todo el mundo, ¿sabes? Básicamente Y pillando vida Y reventando a todos Con bomba En verdad Tengo un combazo, ¿sabes? Menos con hash este Como funciona con todo el mundo Vamos a ver, compañero Venga Ya no me da más daño, ¿no? No Ojalá Hostia Que tienes una lanza Yo, yo, mira Yo sí que soy un ángel Tú eres un mierda No vales para nada ¿Y tú? ¿Tú qué haces? ¿Qué haces, compañera? Ala A tomar por culo Hija de puta Comiendo daño Hostia Aparte el daño Me recarga esto Y me da moneda ¿Sabes? Bueno A romper el juego Aquí como un desgraciado En verdad Me ha salido todo el combazo Los combos inesperados Tío Esto es que vas haciendo el run Y al final Acabas diciendo Hostia Pues en verdad Es la polla esto La sinergia es random, tío Ven aquí Sí, sí, tú Tírate contra mí Te ha salido muy bien Ya veo, ya Uy, ha salido un pin por ahí ¿Verdad? Pues nada Pues ha muerto Un poco rápido ¿Qué haces? Cuerpo a cuerpo Compañero Cuerpo a cuerpo Negro Coma a mí, bro ¿Tú qué quieres tú de mí? Ay, qué lástima Que no estoy sacando nada Con el azame, tío Una pena Pero bueno Nada, nada Pero no estoy sacando una mierda, eh Mira, mira, mira La espadita ahí parada O sea, eh No tiene ningún puto sentido ¡Guau! ¡Guau! Ya voy a estar full vida Ahora en un rato, eh Estaba todo agachado Contra la pantalla Pero es que estaba todo emocionado Vamos a darle fuerte a esto ¡Eh, eh, eh! ¿Dónde vas, compañero? Eh, qué pesado eres, ¿no, loco? ¿Dónde estás? Ahí está Tío más cancino ¡Ah! ¡Guau, guau! ¡Uf! Qué problema de bicho, eh Madre mía Esto está rotísimo Todo el combo guarro, ¿sabes? Qué pesado son Es que básicamente Estoy matando por contacto Es mi estrategia final Es que en verdad Contra Hash Se va a liar muy parda Si pillase Algo como El... El este El... ¡Ay! El wafer Básicamente ¡Buah! Es que destruiría a Hash Porque le haría tantísimo daño Y él me haría tan poco daño Porque me iría curando y curando En fin No va a ser tan easy, ¿no? Pero me molaría un montón ¡Ay! La materia llevo un rato Sin usar esta mierda Supone que el objetivo Es usarlo todo el rato ¡Tarata! Uy, es verdad No puedo matar al bichete Pero nada Me está soltando un corazón en negro En ningún momento Eso me da mucho por culo, tío Porque nadie me suelta Corazón en negro ¡Hombre, aleluya! ¡Oh! Pentagrama ¡Gracias! Necesitaba ese daño Y ahora no sé dónde está la salida Por ahí Y las monedas bien, ¿eh? En fin O sea Hash yo creo que es un... Hay que entrar Pero porque... Por los cofres Es una pena además Porque he perdido los cofres ya de... Ha sido... Me he cogido sin querer Para ir a la dar room Así que a la mierda En fin Habrá que ir a la dar room ¿Verdad? Podemos intentar ir a por Megasatán, ¿eh? Pillar la llave Y a la dar room Así de tranqui Andando Pero pillar la llave En una sala de estas De pincharnos Porque tenemos el buen combo Para pincharnos Así que si la encontramos Nos vamos a pinchar Como unos desgraciados Vámonos Ahí, ahí, ahí Venga la mierda A todo el mundo ¿Tú qué? ¿Tú qué? Tolok, tolok, tú Tolok, tolok, tú Tolok, tolok, tú La, la, la Vamos a ir tirando El de este Para pillar vida ¡Oh! Odio este pavo Oillo De verdad Es que lo odio mucho Bueno, The Tower Como si no tuviésemos suficiente ya Yo me pregunto Si pillase cosas De mejorar las bombas Afectan a las bombas De The Tower Porque creo que sí Y eso estaría roto Mucho ¡Oh! ¿Qué hace? Te reviento Te relajas, eh Que soy Inmorice Inmoriche soy Inmoriche es un compañero Que tenemos en la universidad Soy Inmoruso ¿Habéis visto mi uso De la semántica Española? Como domino las palabras Como las manejo A mi antojo Soy un mago De verdad Estoy comiendo un daño Así por la cara Porque quiero Taratarata Venga ese daño ahí Aumentando Cinco y pico de daño Bueno Bueno Podría pillar Obviamente mucho más ¿No? ¡Ey! A mí no me pilláis ahora No, 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 no No, no Y tú ¿Dónde vas? ¿Tú qué eres? Tú me vienes mejor Para escapar a algún sitio Si me apetece Hago bastante años, eh ¡Madre mía, tío! Si me saliera Si me saliera un corazón negro Sería hasta la polla Sería guay incluso, tío Increíble Wow Amazing Por cierto Había una sala por ahí Y no he entrado Hay que entrar, eh A esa mierda Vamos por aquí Perks Friendsteal The End Estamos aquí Eh, me ha hecho Medio corazón de daño Ah, claro Pero iba a Perks Puesto Es que tonto soy, ¿verdad? Pues ha estado bien, en verdad Si hubiese sabido que era Perks Me lo hubiese dejado Ah, mierda Hay que matar al resto Para que se haga vulnerable Cuando metan más campeones Edmund en el próximo Me había rayado un montón Teniendo que pensar siempre A quién tengo que pegarle y tal ¿Sabes? Una rayada Por aquí parece que no había Sala de esta Podría buscar más Sí, podría Pero... ¿Y la pereza, tío? A ver si hay sala del demonio ¡Oh! Esto me viene mejor, eh Esto me gusta bastante Entra... Entra la lanza y el cuchillo ¡Ah, vámonos! El combo a melee, chaval Vamos a explorar un poquito más Aunque deberíamos darnos prisa para Hash Así que vamos a ir... Vamos a ir un poquito para acá Para la derecha Y... O sea, para la izquierda, perdón Vamos a ver qué podemos encontrar aquí No vale la pena En verdad sí vale la pena Porque voy a tardar dos segundos en hacerlo Vamos a ver si hay una sala aquí para la izquierda Y no hay nada Así que ya Nos vamos Si hay suerte En el próximo piso encontraremos algo Si no, todavía tenemos varios pisos para encontrarlo Simplemente queremos la llave Porque ya sabéis que... Va, venga Vamos a hacer esto rápido El tema de... Dark room Ya lo vamos a hacer nosotros a pie Pero la llave hay que pillarla Así que... Pene Venga, compañero ¡Sí, sí, sí, sí! Eres muy fuerte Esto me ha venido de puta madre Cuanto más vida lleve, mejor Vale Yep Voy a tener otros tres minutos y pico Más o menos Para llegar a hash Aquí hay dos factores Voy a matar antes al boss De lo que lo he matado antes Y voy a limpiar la sala más rápido Pero también los pisos son más grandes Hay que tener cuidado Dios, está todo buena esta... Todo lo que lleva limón me encanta En serio El limón en sí ya me gusta Pero es que cuando hay dulces con limón O cosas dulces con limón Está todo bueno La galletita esta de limón, tío Por favor Like si las galletitas de limón Son lo puto mejor que hay en la galaxia En serio, ello Cuidado Salen como muchos cofres negros Ah, claro, porque... Rojos, perdón Porque... Me tengo que acordar de quitarme la mano esta, eh Cuando llega la barrum De hecho, me lo habéis quitando ya Vale El zap Este... Bueno No me viene mal, la verdad Tampoco Ahí estaba el shop Y me lo he quitado Pero la verdad es que me da igual Ah, la mierda Ah, la mierda Tío, estoy por hacerme Instagram ¿Cuántos de vosotros usáis más tweets que Instagram? Por la foto y el tema de esa mierda Y como... Para hacer el capullo Y para subir fotos de comida, básicamente Porque soy un puto gordo Y me encanta disfrutar de la buena comida Digo, oye Pues subo mierda a Instagram ¿Cuántos de vosotros, sinceramente, usáis Instagram? Por saber ¿Vale? Por saber si ponérmelo o no Eh... Quiero correr más, por favor Además me vas a ir a la del demonio Y tengo que aprovecharla Estoy teniendo muy mala suerte con la sala del demonio Porque al 70% me estás... Me cago en la puta No me estás yendo ninguna al 70% De hecho voy a entrar aquí Rápido, rápido Venga, corre más Y es que va muy lento el cabrón Vale, worth En verdad no He perdido lo mismo que he ganado O sea, ha sido un panada Simplemente he ganado una moneda Tengo un minuto y medio para llegar De hecho, un minuto Para... Eso, para vencer al jefe, tío Es que tengo un minuto y medio Para vencer al jefe Y entra, me cago en la puta No me pilles No me cojas Me cago en la puta Ya me cago en esto Que os calléis la boca ya Que me dejéis en paz Es que además Si fuese más rápido Pero es que no Es que soy absolutamente lento ahora mismo Me sale más a cuenta Limpiar esta sala Es que no creo que tarde mucho Correcto No voy a tardar una mierda Mucho mejor que dar el rodeo Pum, pam, pum, pim Me ha abierto la sala De puta madre No, tío ¿Estas salas? ¿Por qué a alguien se le ocurrió Que esto era buena idea? Hacerme dar toda la puta vuelta Oh, Dios, no Ah, es que sí Que me estoy comiendo Sí, hay un corazón negro ahí Pero es que voy a pasar Es que no tengo otra, ¿sabes? Es que, tío Uy Gente No puede ser verdad Quiero a Hash Hijo de puta Esto no me hace correr más Medio minuto Medio minuto Venga ya Yo quítate de en medio Que vale Que vale Que vale Pero moveos Que vengáis a mí No puede ser verdad, tío Quítate De en medio Ahí está Vamos Vamos No No Una vez abierta la puerta Ya me da igual He perdido la sala del demonio Pero es que me da igual ya Corre, corre, corre Quítate Ah Una vez abierta Ya creo que no se cierra He perdido un montón de vida Y voy a morir, ¿verdad? No he pensado en ese factor Es un pequeño factor El que no hemos pensado demasiado ¿Verdad? El factor Despise Es un normal Me cago en todo, tío He perdido la sala del demonio Voy a perder todo Esto me va a venir bien Debería haber entrado primero en la tienda Hostia Qué bien Qué grande, gracias Oh, Leviatán Qué bien, qué bien Arreglado No pasa nada, hombre Era todo broma Era broma Habéis asustado un montón, ¿eh? Vamos a pillarnos esto también Todo lo que haya Y de aquí Y esto me va a venir de putísima madre En verdad A veces En la sala del tesoro Revienta una roca así de random Os juro que no entiendo nada Es una cosa que yo de verdad Pero en fin Venga, vamos a darle fuerte a este hombre No tengo muchos años Pero Tengo Cosas que van muy bien Contra este tío Y sigo teniendo a Zame, ¿eh? A Zame puede salir bien En algún momento, creo yo Porque me ha dado Literalmente Creo que dos corazones negros En todo el run Así que Vamos a Gastar cuidadito Pero bueno Tengo lo de curarme un poco y tal Puede pasar cosas bonitas Ya veremos A ver, le hago bastante daño El cuchillo siempre le ha hecho mucho daño A este jefe Uy, eso no era mi plan Pero vale Las bombas te las come Vamos a intentar Vamos a intentar no morir, ¿vale? Tengo como cuatro corazones más De los que aparece que tengo Lo cual está bien Pero vamos a intentar igualmente No morir Que al final Le he liado un montón, tío Con todas las prisas Me he quedado hasta sin sala Del puto demonio Pero es que Tenía que darle fuerte Y al final es para qué Bueno, para un pacto Que en verdad el pacto está bien Y... No sé Tampoco me han dado mucha mierda Ay, fuck Le he mao Vale Quieto A ver, vamos a intentarlo ¡Buah! Sí Worth Sí, eso Sí, es que si me golpeo Y me llevo un corazón negro Ya ha sido worth Porque encima Estoy haciendo daño O me estoy llevando algo Que va a hacer daño Y yo El pie persiguiendo A la puta mosca Y yo Vaya puta locura Que no caía Porque estaba persiguiendo A la mosca de mierda Vale, estoy haciendo Bastante daño Así que Ya no solo eso Que encima si consigo Mira Aquí es que esto es muy worth Hostia, tío Se han muerto por el corazón negro Ahí está Worth Es que me dan ganas De pegarme a él Vamos a pegarnos un poco A ver si conseguimos Ni una Ni una Oh, fuck Venga Vamos a tomarnos Lo he hecho con calma Vamos a calmarnos Oh, ahí ha caído Un corazón negro Ah, no Rojo Hostia, verdad Es que quien pide Va a corazones Pero me está soltando Todos los corazones De mierda, ¿no? O me lo parece a mí Tengo que pillar un corazón negro De la zame, eh O que no me den tanto O pillar un corazón negro De la zame O muero Básicamente Porque no me da ahora mismo Para que me haga Cinco de daño Y recargue esto Entonces necesitaría Un corazón más Para incluso Tener la posibilidad A dos corazones extra Luego Con el mierda este O eso Tomármelo con calma Básicamente Que es que No sé Podría tomarme con calma Las cosas Un poco De vez en cuando Que el otro día Uno se quejó De que iba muy tranquilo Y digo Vamos a ver Uno se queja Aquí nunca llueve Para gusto de todo Esto no me hacía daño El otro día Porque llevaba lo que sea raro Eh, no me jodas No me jodas Pero Uy, me ha quitado Algo medio corazón Por ahí Por algún motivo Porque eso me va a hacer Sobrevivir Eh Es porque no paro De recibir corazones rojos De esta gente Que sí Que está muy bien Vale Que Editarse ilusión Me parece genial Pero, tío Bueno Es un problema La, 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 la Tenemos un problema La, 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 la Pues No me jodas Ah, claro Es que me puedo ir curando Con los corazones rojos Están cayendo Eso no lo había pensado En su momento A que es una buena lógica Que tonto soy Y yo Lo que no sé De dónde están cayendo Eso sí, es verdad Del Gimpi Está cayendo Todos estos corazones rojos Porque lo dudo Hombre, si me están cayendo Del Gimpi Pues mira Bien por el Gimpi Pero básicamente Entonces soy inmortal Así que me voy a tirar Contra este Y ya lo vamos a matar Cuerpo a cuerpo En fin Vaya, ha salido bien Ha salido bien el asunto Bueno Bueno, bueno Bueno, eso Pues básicamente Que con el combo que llevo Soy virtualmente inmortal Es que No sé Es absurdo, tío Como esto Se está yendo El azúcar para abajo Uh, ha salpicado Ha salpicado la lefa La gran lefada La gran turre de la lefa La babilón de la lefa Es un normal Que despise, ¿verdad? Puberty Porque he soltado Lo que tenía por puberty Algiz Algiz Uh, esto está muy bien Voy a usar el mundo Que lo tengo ahí Atrás The world Open your eyes And see You as a robot When it's dark Inside Creo que He cogido por costumbre Sin darme cuenta Que cada vez que sale The world Canto eso Es guay, es guay eso Na, na, na Na, na, na Hold up Through the light Pa, ra, pa, pa, pa Todo eso Eso que he hecho para arriba Es el gráfico de los suicidios Aumentando en las casas Todo el mundo suicidándome Y escuchándome cantar Ah, por favor Que pared No puedo contar esto Ay, el sida Que mal Eh, esto hará cosas raras Wow Esto no hace nada, ¿no? Tará Tarará ¿Qué hace? ¿Qué hace? Me da tiempo a salir No, no, me da tiempo a salir al otro Uy Qué difícil es este juego Las dificultades de este juego Son abrumadidas Uf Me ha doliado la garganta El tono ese último Es como Despisen No hagan más eso Por favor Mi cuerpo me lo dice así, ¿vale? Alberto Que es el El que no es tan subnormal Pues mentira Es igual de subnormal Alberto Pues me dice eso Y yo Tengo a Podobich ahí guardado Mentira Podobich está lavándose Lo iba a sacar hoy Os juro que lo iba a sacar hoy Y está lavándose, tío Es una pena, ¿verdad? Ya vendrá Algún día vendrá Lo prometo Tengo Algith Y la voy a usar Contra Lo primero que pueda Si pudiese usarla Contra Megasetan La usaría contra Megasetan Porque tengo un combazo Cuerpo a cuerpo Que lo destrozo Me acuerdo La primera vez que me cargué A Lamb A The Lamb Fue con Con Isaac Con Algith Y con el cuchillo De hecho La mayor parte de veces Que me he cargado a The Lamb Ha sido con Algith Y con cuchillo Por algún motivo Que no entiendo ahora mismo Pero que está ahí Había un cofre por ahí atrás Y lo he abierto, ¿verdad? Uy Perdón No era mi plan Pero, mira Ha salido bien mi plan No plan Oye, este Ay, me acabo de dar cuenta Que este no hace nada Por detrás Oye Después de Casi mil putas horas La estrategia Que me la meto por el culo O cómo va eso Está bien eso, ¿eh? Pues nada Me acabo de dar cuenta Que este señor No hace nada Por la espalda Espérate Voy a ver un trago De pise Eres un normal Y yo, es que Hay cosas que no me fijo En este juego voy muy rápido Me he acostumbrado ahí A saco, paco Y no sé Y puta vida tete, tío ¿Qué queréis que os diga? Que puta vida tete Y ya está Asumidlo Asumidlo Puta vida tete Y ya está La mía, las bombas Relajado Esto Espérate ¿Cómo funcionaba esto? Esto no funcionaba Intentando usar el usable Cuando no tenía carga Tiene que estar al mínimo Porque Espérate Que creo que hemos roto el juego ya, ¿eh? ¿Un segundo? ¡Hala! Pues hemos roto el juego ¡Hala! ¡Ea! Inmortal No, no, literalmente Mira Me puedo hacer daño A voluntad Para No voy a disparar Una sola lágrima más En todo el run Voy a basar todo mi daño En En esto ¡Jejeje! ¡Que roto está! ¡La, la, 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 la! ¡Uy! Esto está guay ¡Uh! Yesmada Más cuchillos, chaval ¡Qué divertido Este juego! ¡Cierse up! Que no me sirve para nada ¡Uy, mierda! He limpiado una sala Y ahora ya no puedo hacer eso ¡Oh! ¡Oh! No es Es una pena Vamos a disparar el gatillo ¡Me cago en la puta! ¡Uy! ¡Hola! ¡Hola! ¡Uy! ¿Qué haces? ¡Ay! Que me vas a tocar tú ¿Eh, pijín? Venga 18 llaves ¿Me han tocado? ¿De verdad ¿No me han tocado? Espérate un segundo ¡Jejeje! Los combos Apenas estoy roto Soy un estratega, tío Estoy hecho un jodido Estratega ¡Ay! Me van a dar ¡Uy! ¡Uy! No me han dado de milagro Estaría guay encontrar La... ¡Uy! ¡Hola! Eh... La sala de pincharme, tío Esto es súper complicado, tío Súper compleja la estrategia Que tengo que seguir aquí Para vencer No estoy haciendo nada ¡Ay! Que hago una araña ¡Ay! Es que creo que la he pisado Sin querer ¿Verdad? ¡Ya! Era una trampa Para que viniese ya por mí Voy a intentar matar a Lamp Así Porque tiene que molar un montón ¡Tará! ¡Tarará! Y si pudiese matar a Megazatan así También lo haría El Lamp roto Esto no sirve de nada ¡Uy! Dame, dame Cuidado, cuidado ¡Uy! Que explota todo ¡Uy! Que explota todo ¡Uy! Que explota todo ¡Ay! ¡Chia! ¡Oh! ¡Ay! Perdón No era mi plan ese Pero... Bueno, pues nada Esto era una puta mierda ¿Verdad? En este piso Eh... Hostia, de hecho Es que no daba nada En esta sala Creo que no daba nada En el piso entero Pero... Como no estoy tampoco 100% seguro Me voy a callar ¡Ae! 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 ¡Uh! Vida ¡Oh! Un bocadillo No me serviría de nada La vida Simplemente la he cogido Por coger Pero... No sé Me vaya a decir Lo que puedo Y lo que no puedo hacer ¡Uh! 40 minutitos de run Está bien esto Está bien esto Eren es muy guay La verdad es que molan Estos combos a veces Que salen Que no son combos De disparar ni nada Sino combos de hacer cosas De hacer el capullo Y mola Mola bastante La verdad Para que nos vamos a engañar Una pena que no pueda llegar A Megasatán Tío Pero por lo menos Vamos a cargarnos De una forma guay Adelan De hecho bueno Voy a guardar ¡Ay! Perdón ¡Ay! 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 Le damos fuerte ¡Uy! Estos van a durar poquito Vamos a darle Vamos a darle otra vez Por el tema de Ir con esto cargado Pero vaya ¡Uh! La vela negra ¡Qué guachis! ¡Ups! Perdón Además Tienes como un rato Muy grande invencibilidad Cuando usas el El mierda este Del enchufe Es que está muy roto Tío Uy ¡Guau! 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 ¿Qué es esta mierda? Vamos a Vamos a relajarnos Compañeros Hostia Por ahora me voy a tener Que hacer un montón de daño Podría hacerme todo el daño Sin que tal Espérate Me hace el daño Con las bombas Es que quiero Quiero hacer el combo Tío Dame, dame, dame Dame ¡Pero dame! ¡Pero dame! ¡Coño! Ahí, ahí Una más ¡Hala! ¡Al ataque! ¡Al ataque! ¡Al ataque! ¡Ya! 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 Ya ¿Qué os parece? Me venta además Con todos los corazones Rojos Uy Eso no es lo que yo quería hacer Bueno, de puta madre Espérate, espérate ¡Yepumba! Pues nada Nos hemos pasado El rank Nos hemos pasado la vida La verdad Es un combo muy guapo Bueno, dejadme en los comentarios La opinión sobre este combo Que ha molado bastante Y nada Un like si os ha gustado el vídeo Y un comentario Con eso Con lo de Bueno, o con lo que os salga De las narices Y lo que dije al principio del vídeo Y todo Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo Death Pixel Cierro